En este año de 2018, el ministro de Comercio e Inversiones del Estado de Victoria, Tilip Dalidakis, dio a conocer la estrategia Conectados Globalmente, Globally Connected, la estrategia de inversión y comercio de Victoria en América Latina, en la que se describe el plan del gobierno estatal para profundizar y expandir los lazos económicos del Estado con la región. También identifica tendencias claves en América Latina y alinea las capacidades de Victoria con las demandas del mercado. Esto es lo que se ha reportado en la prensa, pero como todo proyecto tiene un inicio y un largo trabajo. Uno de los gestores de esta idea ha sido el diputado por la cruol de Tarnit en el Estado de Victoria, Telmo Languiller. Y lo invitamos a que nos comente cuál ha sido el trasegar de esta iniciativa. Buenas tardes, Telmo, y bienvenido a este programa. Muchas gracias, Carlos. Es un placer seguir trabajando contigo. Después de muchos años en la prestigiosa radio SBS y, por supuesto, con César Zúñiga y el equipo que nos ayuda a poder articular y explicar el trabajo de nuestro gobierno a través de muchos años en este tema tan importante que tiene que ver con la relación con América Latina. Vamos a hacer un poco de historia mejor. ¿Cuándo y por qué empezaste o empezaron a trabajar ustedes en este proyecto? Bueno, nosotros empezamos a trabajar en este proyecto, yo podría decir, durante muchas décadas. Permíteme resumir lo siguiente. Durante los años 70 y 80 nos dedicamos a la lucha de los derechos humanos. Ayudar desde este país y desde nuestra comunidad hispanoamericana a la denuncia por las violaciones de derechos humanos en países como Uruguay, Argentina, Chile. En fin, tratar de ayudar a toda la temática que tenía que ver con la guerra centroamericana, El Salvador y Nicaragua. Luego vienen todos los procesos democráticos, vienen los acuerdos de paz en Centroamérica, se restituyen las democracias en América Latina y las comunidades hispanoamericanas, entre ellos nosotros, entramos a encontrar otro espacio que nos siga permitiendo trabajar de frente hacia América Latina. Y entonces, obviamente reconocemos que, hoy por hoy, si en aquel momento había que trabajar en la temática de derechos humanos, hoy la lucha por los derechos humanos pasa por crecer las relaciones económicas, las relaciones comerciales, la inversión en las dos regiones, en América Latina y en España, una calle de dos manos, y tratar de crecer esta importante relación en el sentido económico, comercial, financiero, cultural, diplomático y, por supuesto, político. A partir de eso, nosotros, en este Estado, particularmente en Victoria, reconocemos que hemos ido cambiando el paradigma que definía antes la relación entre este país, Australia y América Latina, que fundamentalmente era un paradigma de competencia, de adversidad, hacia un paradigma de complementación y de colaboración, donde las dos regiones, trabajando juntos, podemos multiplicar nuestros beneficios, y por lo tanto, el beneficio a nuestros pueblos y a la comunidad internacional, en una gran serie, en una gran cantidad de temas que tienen que ver con la colaboración y con la complementación. Producción de alimentos, por ejemplo, la temática que tiene que ver con la minería y la energía. Nosotros somos un país donde podemos complementarnos muy bien con América Latina en ese tema. En fin, estamos trabajando conjuntamente en muchos ámbitos, y pensamos, por lo tanto, de que ahora tenemos que tener un plan de acción. Y el plan de acción es una estrategia que, por supuesto, vamos a accionar, que hemos desarrollado a través de mucho tiempo, investigando desde el Río Seco hasta el Polo Sur, la diversa y la heterogénea situación de América Latina, en el sentido geográfico, en el sentido poblacional, en el sentido económico, comercial, de desarrollo, y ver cómo nosotros podemos desarrollar nuestros planes encontrando los diferentes espacios de complementación, de colaboración, o de inversión, o de atraer la inversión hacia nuestro país, como sucede. Por lo tanto, estamos en eso, hicimos el lanzamiento de nuestro plan, y de ahora en adelante tendremos recursos personales, un plan de acción de gobierno que se implementará en esta relación y en el encuadramiento de la relación con América Latina. Bueno, hay una cosa, lo del planteamiento que tú haces es muy importante, cuando en estos días ya los panoramas políticos han cambiado, pero eso sería un tema un poco más adelante. Concretamente, ¿con qué países se ha logrado, llamemos intercambio, o lo que se conocería, hay mucha gente que es muy quisquillosa esto de los tratados de libre comercio, pero se está ocurriendo eso con algunos países de Latinoamérica y el estado de Victoria? Hay conversaciones, ahora quiero clarificar, y tú dijiste, lo último es muy importante. Nosotros, ustedes saben, somos una federación de estados y territorios establecida en el 1901. Los estados hoy por hoy, como el estado de Victoria, tenemos nuestro propio plan, que se complementa con el plan de Canberra, pero no es exactamente igual. ¿Por qué digo esto? Porque los estados de Australia, siendo un continente tan grande, tenemos diferentes economías, tenemos diferentes regiones, y tenemos diferentes especializaciones. Queensland, el territorio de Western Australia, mucha minería, mucha energía. Nosotros somos fundamentalmente en el estado de Victoria, un estado de innovación, un estado creativo, un estado que produce el 70% de los alimentos del país, un estado que alimenta directamente 40 millones de personas, e indirectamente en el plato de cada persona, en el orden de 400 millones. Es decir, somos un estado de investigación, en la temática que tiene que ver con medicina, con lo que tiene que ver con toda la temática de ciencias biológicas, genéticas, genómicas, aplicada a la salud del animal, y somos el estado capital, quizás del mundo, de los servicios y del conocimiento y de los equipos que tienen que ver con la aplicación a la minería y a la energía. Es decir, la gran cantidad de las importantes empresas mundiales de minería y de energía, de petróleo, de gas, etc., se establecen aquí en esta capital. Pero nosotros no necesariamente somos el estado poderoso en minería, pero somos, por lo tanto, el estado que ha invertido en el conocimiento, en los servicios, en la investigación. Es decir, el capital más importante que nosotros sabemos que tenemos es nuestra población, es el ser humano, y en eso hemos invertido. Por lo tanto, somos ese tipo de estado, esa es la caracterización. ¿Con qué países trabajamos muy bien históricamente? Bueno, yo creo que es absolutamente justo reconocer que el país con el que trabajamos históricamente muy bien es con Chile. Chile es la puerta para nosotros hacia América Latina. Es el gateway. Como nosotros somos la puerta para Chile y para América Latina hacia el Asia particularmente, hacia la China, hacia la India, hacia los otros países, Bangladesh, Pakistán, Filipinas, Japón, etc. Tenemos muy buena relación, tenemos 120 empresas importantes trabajando en Chile. Tenemos algo parecido con México. Estamos trabajando muy bien con Brasil. Tal es el caso que Brasil, hoy por hoy, son los brasileros, son los dueños de los frigoríficos más importantes de este país, aquí en Australia. Es decir, que hay muy buen comercio con los grandes países, Chile, México, Brasil. Pero estamos desarrollando muy interesantemente trabajo con Perú, trabajo con Colombia. Estamos trabajando muy bien, especialmente en el tema de agricultura y de ganadería, con Argentina, con Uruguay, con Chile y con Brasil, porque ustedes saben que somos las canastas productoras de alimentos. Que dicho sea de paso, juntos con esta región que menciono, Mazatral y Nueva Zelanda, podemos alimentar al mundo. En toda la temática de agricultura, ganadería y lácteos, podemos alimentar al mundo. Y ahí es donde viene la complementación. Y por eso, dicho sea de paso, nosotros establecimos hace muchos años una mesa de colaboración científica, de complementación, de ayuda, de transferencia de conocimiento, etcétera, presidida por nosotros en el Estado de Victoria, con Nueva Zelanda, con Uruguay, con Brasil, con Argentina y en algunas instancias, a veces también con Paraguay. Con nuestros homólogos, los Institutos Nacionales de Investigación Agropecuarias y el Centro del Estado de Victoria de Ciencias Biológicas Genéticas, el Bio Agribusiness, establecido en la Universidad de La Troc, dirigida por el profesor, el eminente profesor Spangerberg. Quiere decir que estamos haciendo muchas cosas. Pero lo que quiero decir es esto. Ahora, a partir de este plan, que tengo aquí con nosotros, que aprovecho a mostrar, a partir de este plan, porque no lo registramos en la cámara, tenemos un programa de acción, desde México hasta el Polo Sur. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado de Victoria va a estar mirando qué podemos hacer con México, qué podemos hacer con Colombia, qué podemos hacer con Perú, qué podemos hacer con Brasil, dónde podemos nosotros duplicar, qué es lo que planteamos, duplicar nuestra relación. Duplicar la relación con América Latina, el valor de nuestra relación comercial en el marco de 10 años. Duplicar la cantidad de estudiantes, y esto es un rubro muy importante, de estudiantes latinoamericanos hacia aquí, pero también de estudiantes australianos en dirección hacia América Latina. Y duplicar el número de gente de América Latina que visita este país. Y por lo tanto vamos a estar argumentando con las autoridades federales para que se flexibilicen las visas a los efectos de que la gente pueda venir aquí mucho más fácilmente a visitar a sus familiares, a hacer turismo en este país, a hacer más investigación, a presentar sus documentaciones, los académicos, la gente del arte, la gente de la música, la junta del deporte. ¿Por qué? Porque nosotros aprendimos con nuestro plan de la China que ya lleva más de dos décadas, y con la India. Que los estudiantes y los turistas se transforman en los mejores embajadores. Si nosotros graduamos ingenieros, arquitectos, abogados, médicos en este país, retornan a América Latina, se transforman en nuestros embajadores. ¿Qué puntos de referencia van a tener? Australia. Australia. Simultáneamente, si nosotros podemos enviar nuestros estudiantes, en cualquier rubro que pueda ser importante, y hay muchos a los efectos de complementación. Yo decía antes, tenemos 120 empresas australianas trabajando en Chile, pero tenemos empresas en Ecuador, tenemos empresas en Perú, tenemos empresas en Colombia. Esa gente perfectamente puede reclutar australianos hispanoamericanos, muchos de ellos. Los hijos de los trabajadores de las fábricas que hoy se gradúan como ingenieros, como geólogos, como mineros, como médicos, en fin, como abogados de derecho internacional, esa gente se presenta perfectamente con posibilidades de ir a trabajar con las empresas australianas en cualquier lugar de América Latina. Y por lo tanto, nuestros embajadores. Eso nos pasa con la China en forma ya multiplicada por cientos de miles. Recuerden ustedes que nosotros traemos aquí medio millón de estudiantes, somos la segunda capital del mundo en cuanto a la temática de estudiantes internacionales. ¿Y por qué es eso? Aparte de ser un rubro importante de un servicio que nosotros damos de las mejores universidades que tenemos. Porque nuestras universidades, particularmente dentro de este Estado, están dentro de las 100 mejores universidades del mundo. Pero lo hacemos, no solamente por la reedituación directa que tienen que pagar los estudiantes para poder venir a estudiar aquí, más todo el resto alrededor. por hoteles, alimentos, ropa. Pero lo fundamental es lo que nos significa a nosotros a largo plazo del punto de vista de que estos estudiantes pasan a ser los ejecutivos de las grandes empresas del mundo, pasan a ser los dirigentes políticos, los dirigentes sociales de estos países respectivamente. Y por lo tanto, nosotros ahí estamos estableciendo importantes raíces de relación con Australia. Así que, este plan de acción estamos con mucho entusiasmo porque llevó mucho tiempo llegar aquí y ahora de lo que se trata es de trabajar.